Me gusta materializar mi paisaje mental a través de lo que yo llamo cuadros virtuales. Vídeo, performance, escultura, cualquier formato que me inspire para que funcione la idea. Ahora mismo definiría mi obra como psicológica y tecnológica. Lo que más me intriga es el futurismo y la invención, jugar a inventar. Me llamo Filip Kustik, soy artista. Jojo Keefe es una mujer artista y visionaria, observadora del macro al micro, de la flor al paisaje visto desde un avión. Me gusta que se pare en el camino para observar las cosas, los detalles. Eso ahora no se observa mucho. Su exploración es insaciable, pero también orgánica. Fluya con el universo. Su carácter independiente me resulta muy inspirador. Me gusta la idea de volver a la Tierra, al origen. Un cuadro que captó mucho y me tensió fue Pelvis con la distancia. Me hizo comprender más profundamente su relación con los huesos. Es el brutalismo natural. El hueso de ese cuadro parece un edificio, un monumento perfectamente integrado en la naturaleza. ¿Qué me una a ella? Yo pienso mucho en crear mis propias lógicas, salirme del programa humano. Ella lo hace. Georgia recompone los elementos de la realidad y los traslada a su propio código. Leí por algún lugar que era una recolectora de objetos. Yo hago exactamente lo mismo. Colecciono objetos que me voy encontrando por la vida. Luego los uso como elementos de mi obra. Igual que ella. Si estuviese a solas con Georgia, me encantaría pasar una tarde creativa con ella. Que fuese mi maestra, escucharla y aprender. Que fuese mi maestra, escucharla y aprender.